Bueno, primero de todo, buenas tardes a todos y con vosotros, Antoñito. Antoñito, ¿cómo nos va la temporada de la baloncópica desde el principio? Fijando la primera temporada, los seis, cinco partidos de la baloncópica, ¿cómo lo definirías? Pues, positivamente, por supuesto. Así que es verdad que aquí en casa tenemos que dar un pasito adelante y mostrarnos más en campo contrario y que pasen más cosas en campo contrario, que los dos últimos partidos aquí en casa, así que es verdad, uno por la expulsión y otro por la lesión de Paco y el penalti justo fallado antes del descanso. Nosotros no hemos estado como nosotros queremos estar y por lo demás yo creo que la temporada va bien. Antonio, ese murmullo que se nota en la grada cuando tienes el balón en los pies es como si la gente estuviera esperando algo. Al margen de lo que se te ha preguntado el equipo, tú personalmente, ¿tienes ganas ya de hacer esa jugada en el municipio como la gente vino? Bueno, yo personalmente me encuentro muy bien, más allá de una jugada aislada o no. Así que es verdad que siempre quiero dar el mayor rendimiento posible, pero personalmente me encuentro bastante bien, que la pelota entre o no o haya una jugada más bonita no me importa mucho. Yo he trabajado para el equipo e intentar que aquí en casa consigamos los tres puntos y dejemos el partido de vuelo atrás. ¿En qué demarcación te ha venido un máximo? Bueno, ahí... No me diré dónde me pongo el entrenador, sino realmente bajo tu punto de vista. Yo me encuentro muy a gusto ahí entre líneas, media punta, extremos... Es que tampoco tengo una demarcación fija, que muchas veces es un inconveniente para un jugador. Pero, como tú dices, donde haga falta al equipo, en el momento que el míster decida y ya está. ¿Toñito ha jugado alguna vez de local, sin público o es la primera vez que lo va a hacer? Y si es la primera vez, ¿qué te parece? Pues creo que por esta situación, la primera vez que como local, creo que sí, que es la primera vez que había jugado sin público. Es que es una situación ya... Ya el otro día hablando con José Lito y esto, que es una situación ya que cansa, que es un poco ya aburrido estamos. Pero bueno, es que no queda otra. Creo que también que al hacer un campo abierto, deporte libre, entiendo que se podría entrar, no sé, un 25%, como en los teatros, en los cines pueden entrar 50, 75%. Creo que aquí en el deporte, en un espacio libre, en un campo amplio, podrían ceder un poco más. Pero bueno, nosotros tenemos que olvidarnos de eso. Sabemos que la afición está ahí detrás nuestra. Y nada, brindarle una victoria y poco más respecto a eso. Y teniendo en cuenta la situación del equipo, ¿váis a jugar más desahogados, más tranquilos, al no tener peso de la afición, lo digo, por dos partidos sin meter en casa y demás? No, hombre, siempre jugar en casa con tu afición siempre ayuda. En momentos puntuales del partido siempre te aprietan, te dan ese puntito que te hace falta. Pero como ya te he dicho, hay que olvidarse de que no estén en el campo. Sabemos que están ahí detrás apoyándonos y intentar, como dije al principio, pegar un pasito adelante aquí en casa y que pasen cosas en campo contrario y hacer goles y ganar el partido. Antonio, lo que te digo, te lo digo como piropo, ¿eh? No porque este es tu gran directo y lo que nos va a llevar en la internet. A veces es complicado decirte que este 90 minutos en el terreno de juego porque no es por lo que te siguen, sino por lo mucho que tú mismo te sigues. Es decir, tanto el trabajo que hace, el defensivo, el terror de estar arriba, uno dice, a este ritmo 90 minutos es muy complicado. Y cuando el entrador dice, Antoñito sale, habrá quien se pregunte, es que hay veces que es que es imposible aportar más. Bueno, quizás a lo mejor es un aspecto a mejorar mío, que tengo que saber cuándo sí, cuándo no, cuándo dosificarme. Pero sí que es cierto que intento siempre dar lo máximo y a lo que tú dices muchas veces, ¿verdad? Que 90 minutos de ese ritmo es complicado, pero yo me encuentro muy bien y lo que haga falta, pues ahí estoy. ¿Al nivel de juego, tú crees que la baloncádica ha llegado al nivel máximo en la temporada? Para nada. ¿Y al nivel particular a ti? Para nada. Tenemos un margen de mejora bastante alto en los entrenamientos, en pretemporada. Nos falta ese puntito, sobre todo en ataque, porque es decir que somos un grupo sólido, más allá del otro día por las circunstancias que se dieron, pero somos un equipo sólido y tenemos muchísimas margen de mejora en cuanto a ataque, a juego. Yo creo que vamos a ir a más. Yo creo que también es encontrarnos con ese partido que salgan las cosas como uno quiere, que aquí en casa, como de estos dos partidos atrás, no nos ha salido todo el partido como queríamos y es cuestión de eso, de que llegue el domingo. Estamos deseando que llegue el domingo. Como hemos estado esta semana de parón y la semana de recre, ahí y ahí, pues queremos que llegue ya el domingo para resarcirnos y que llegue ese nivel de juego y esa victoria que queremos. Muchas gracias. Muchas gracias.